La organización de Miss Nicaragua realizó su décima octava convocatoria al evento de belleza más importante del país. Mi belleza, mi fuerza es el eslogan para Miss Nicaragua 2018, con el cual pretenden dejar un gran mensaje a todas las mujeres de nuestro país. Creemos que es importante que desde la organización nosotros ayudemos a que las mujeres se empoderen, de una manera responsable y que encuentren en esto una plataforma para hablar de temas realmente importantes. Pues queremos unirnos a esas organizaciones, asociaciones o líderes o personas que están involucrados mucho en crear un mundo donde que esté libre de ciberbullying, libre de acoso en la calle, libre de femicidio. Ser bella integralmente, tener entre 18 y 27 años, ser de nacionalidad nicaragüense, soltera y sin hijos, no haber estado casada ni embarazada, tener excelente estado físico y de salud, ser responsable, entre otros, son los requisitos para todas las aspirantes que desean aplicar en los casting para Miss Nicaragua 2018. El concepto del traje artesanal será diseñado bajo la temática Mujeres en la Historia de Nicaragua. El diseñador debe de proponer un traje que celebre la grandeza de las mujeres en la historia de nuestro país, que haga énfasis en lo que han significado para nuestra construcción social y para nuestra interesa colectiva. O sea, quiénes son esas mujeres y por qué debemos ensalzarlas, quiénes son esos personajes que debemos llevar para celebrar y que el mundo los conozca. Por otra parte, el concepto visual es muy importante en esta competencia de gran prestigio que por 18 años ininterrumpidos han logrado posicionar como una plataforma que empodera a las mujeres nicaragüenses. Hay incluso construcciones que están enfocadas, perdón, inspiradas en el vientre de la mujer. Queríamos traerles un poema, van a ver que el primer video que sacamos es un video animado, ese video trae, es un poema realmente escrito en un puño, un puño revolucionario. Entonces, toda esta construcción visual está enfocada en eso, está enfocada en traer lo mejor de nuestra Nicaragua, por en darle esa voz y esa fuerza a las mujeres para que utilicen esta plataforma para cosas que realmente valen la pena también. Primero que nada, considero que el mensaje que están dando Mi Belleza, Mi Fuerza, tienen que identificarse. Más que todo, hay que identificarse con el lema que Miss Nicaragua saca cada año. Así que yo les invito a que se animen, a que participen en Miss Nicaragua 2018 y puedan tener esa fuerza y esa agalla para decir, yo sí puedo hacerlo, yo sí tengo confianza en mí misma. Así que chicas, anímense porque todas somos bellas. La presentación oficial de las candidatas para Miss Nicaragua 2018 será el próximo 26 de enero. Competencia de trajes nacionales, viernes 22 de febrero. Gala y coronación final, sábado 10 de marzo 2018. El sitio web oficial para que las bellezas nicaragüenses puedan inscribirse es el siguiente, www.missnicaragua.com. Con imágenes de Michael García, Cornelia Suárez.